Eso fue todo. Muchas gracias por su tiempo, señor Trolino. Ha sido muy amable. Adiós. Adiós. Gracias a ustedes. ¿Se puede saber a qué ha venido eso? ¿No querías una entrevista? Pues eso es lo que has tenido. Era mi entrevista y me la has arruinado. Arruinado, entera. ¿Por qué era tu entrevista? ¿Por qué la ha montado sin hablar ante conmigo? ¿Qué manera de responder es esta? Ni manuda y sonrisa. ¿Pero tú eres toto? Yo no he respondido nada, mentiroso. Es que nos hablaron los periodistas, solo has dicho mentiras. ¿Mentiroso yo? ¿Mentiroso tú? ¿Dónde está mi chaqueta? ¿Y yo qué sé? Ya tendrás escondida con mi capa. Que yo no tengo tu capa, pesado. Si la tuviese, la habría usado para limpiar el pedazo de truño que te has hecho en el salón. Que esa caca no era mía. Pero ¿cómo lo puedes seguir negando? ¿Por qué yo no me cajé en el salón? ¿Por qué me haces esto, Mike? ¿Por qué? Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Qué has hecho por mí, aparte de mi llave en la entrevista? No me refiero a esto, sino a todo. Puedes dejar pensar en ti por un momento. Es que no veo lo que he tenido que soportar para protegerte. ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en que me he declarado culpable de un robo por ti? ¿Has pensado en cuando nos atacó el ex y yo no fui a la policía ni en ninguna parte? ¿Y tú has pensado en la vida que tengo que llevar yo? Siempre he cerrado en esta casa. Y fingiendo ser un perro cuando salgo. Eso no es excusa para traer periodistas a casa y exponerte más todavía. ¡Eh, pero bravo! Esto no puede seguir así, Mike. Esto es un desastre. ¿El qué es un desastre? Todo, Mike. Todo. Así lo que te da la gana sin preguntarme. No recoges nada. No limpias. Piere mi cosa. Si no obedeces a nada de lo que te digo. ¿Obedecer? Un momento. Es que ahora soy un perro. Eres como un niño pequeño. Que cree que puedes hacer lo que quieras. Usar tus poderes por lo que te dé la gana. Por eso lo usaste para robar y no meter el busón. ¿Te crees con derecho a decirme cuándo y qué hacer con mis poderes? ¿Crees que tú todo tienes ni idea de lo que ser yo? Ni tampoco de tener mis poderes ni que te persigan. No sé quién soy. Ni de dónde vengo. No sé nada. ¿Crees que tú sí sabes? ¿Sabes que estaría cubulco? Aunque me saques desde... ¡Uuuh! Creo que mi vida ha sido más fácil cuando yo no me tenía que ocupar de ti. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Uuh!